No tenía muchas palabras, porque no estaba el sistema nuevo que usted enseñase, era GKGB, no sé cómo bien lo llaman. Antes la maestra era la segunda madre, loco. Chao, te gustaba o no, era la segunda madre. Y si te portabas mal, una advertencia, a la tercera advertencia tenía, en mi primer grado, me acuerdo como se fuera ahora, tenía el puntero, viste que te marcaba ahí en el pizarrón, ¡Fa! Una sola vez, acá, en esta falange. Me acuerdo porque me quedó como dos años así, la falange hinchada. Y entonces venía tu mamá y sabía qué decía la maestra, su hijo se portó mal. ¿Qué te decía tu mamá? Así, ahora va a ver cuando lleguemos a casa. Es el tramo, ese trayecto, de la escuela hasta tu casa, no sé, era como tenés que pagar ganancias, viste, ganancias. Y encima llegaba a tu casa y te decía, ahora va a ver cuando va a tu padre. Porque así eran las madres de antes, los padres y sus, éramos, demonios, viste. Ahora te van a hacer lo mismo, las madomas hacen lo mismo, ahora va a ver cuando va a tu padre. Entonces, viste, creábamos algo, pero tu hijo se portó mal, se portó mal, todos los cocorrones, nunca más se portaba mal. Hoy un chico se porta mal, la maestra lo resta el pibe, va a la madre, la caga atropada de la maestra. Entonces, ¿no se puede? Tenemos que tener un punto intermedio. Algo nos pasa, todos tenemos ya, 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 todo. Algo pasa. Yo digo que vos vas al psicólogo y el psicólogo, tipo, va al psicólogo, lo vengo a ver porque estoy mal. Me siento menos, paso desapercibido entre la gente. Bueno, está bien, que pasa el que sigue. Entonces, vos te vas y cagás. No es así. No vi la gente, dice, tengo un perro que me como todos los muebles. Luego yo tengo un gato que me morfó a dos departamentos, todos tenemos los muebles. Comienza acá en el bar con dos mujeres de los brazos. ¿Hemoso? Tres pocas. ¿Familiares? No, son dos locas amigas porque tienen escena. ¿Puedo botar todo chico? Un cobrador llega a una casa, golpea la puerta y tiene un nene chiquito. ¿Tá tu papá? Papá no está. Y tu mamá también se escondió. A mí me gusta que contaba Cacho Buenaventura, tal vez contaba Cacho. Larga distancia. No había... Hola, hola. ¿Estás de la Camiles? Sí. ¿Quién habla ahí? Hablo yo. ¿Diene? ¿Está tu papá? Sí. Está ocupado. ¿Está ocupado y tu mamá? Sí está. Llamala. Está ocupada. ¿No hay nadie más en tu casa? Sí. Está mi hermano. Llamalo. Está ocupado también. Está todo ocupado. ¿Qué están haciendo? Me están buscando. Buenísimo. Muy hermoso chico. Feliz. Sí, pero todo eso. Sí.